Tengo un enorme respeto por las siglas que usted representa, señor Sánchez. Son las siglas que fundó un socialista ejemplar, un socialista con principios. Son las siglas que representaron hombres y mujeres de talento y dignidad irrepetibles, como Margarita Nelken, como Indalecio Prieto o como Juan Negrín. Son las siglas del partido de mi abuelo, socialista de una época en la que ser socialista llevaba antes a la cárcel y al pelotón de fusilamiento que a los consejos de administración de las grandes empresas. Señor Iglesias, no hace falta que vaya usted repartiendo carnés de buen socialista. Ni tan siquiera hace falta que sea tan duro con el Partido Popular. Tan solo basta con que no vote con ellos. Tan solo. Lo que están haciendo ustedes, señor Sánchez, es dar carta de naturaleza al fraude y favorecer la precariedad. De seguir así, cediendo a la presión naranja, no se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. Señor Sánchez, por justicia y por eficacia, nuestra propuesta es clara y sin ambigüedades. Hay que derogar las dos últimas reformas laborales y defender el empleo de calidad. Por cierto, que en ese documento que ustedes presentaron, de casi 200 folios, ustedes abren la puerta también al derecho a la autodeterminación de otros territorios. Dice textualmente que así lo pidan históricamente. ¿Ustedes a qué se están refiriendo? ¿A que también en Galicia, señora Fernández, tiene que haber un derecho a la autodeterminación del pueblo gallego? Sí, asienten. Es así, señor Iglesias, porque esa es la peor manera de fracturar España y de romper la soberanía nacional. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. Quizá pueda reprocharme usted la firmeza o no respetar mucho los protocolos y la etiqueta. Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué. Pero nunca podrá usted reprocharme, señor Sánchez, no haber sido claro y sincero con usted desde el principio. En el engaño nada florece. De la verdad todo es posible. Señor Sánchez, desde el principio le dijimos que usted tenía dos opciones sobre la mesa. O la gran coalición o un gobierno progresista. Ese gobierno progresista hubiera podido lográrselo, aseguro, los apoyos parlamentarios necesarios. No la semana que viene, como decían Tipicol y como repitió usted ayer. Me da la impresión de que su discurso pasará la historia por eso. El discurso de la semana que viene. Hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. Después de que fracase usted hoy, el viernes, los mismos que le prohibieron pactar con nosotros querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35. Es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido. Y le aseguro que en esa segunda entrega, el plan no es que usted esté al frente de ese gobierno. Usted, si vota no a mi investidura, señor Iglesias, estará votando no a la recuperación de la negociación colectiva. Estará votando no a la recuperación de la ultraactividad en los convenios colectivos. Estará votando no, señor Iglesias, también al fin de los contratos de los emprendedores. Ustedes votarán que no, señor Iglesias, a recuperar la universalidad de la sanidad. A quitar el copago farmacéutico que ha impuesto el señor Rajoy durante estos últimos cuatro años. A quitar el copago a la dependencia que ha impuesto también el señor Rajoy. Usted votará que no a la ley de cambio climático. Usted votará que no a la derogación del impuesto al sol. Cuénteselo a sus compañeros de ECUO, señor Iglesias. Un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Deje de escuchar los cantos de sirena que le llevan al naufragio. El próximo lunes, día 8, se cumplen ocho años del asesinato de Isaías Carrasco, un trabajador de un peaje que fue asesinado por ETA. Por aquellos a los cuales usted, ayer, dijo que eran presos políticos. Permítame que termine con las palabras de un emigrante mexicano que trabajó en el Corte Inglés y que decía que gobernar es mandar obedeciendo a la gente. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Libertad, justicia, democracia. Muchas gracias. Señor Iglesias, no es que no se pueda, es que ustedes sencillamente no quieren. Muchas gracias. A ver si se ponen ustedes de acuerdo. O somos la ETA o somos Rajoy. Pero las dos cosas a la vez es harto complicado, señor Sánchez. Ayer dijo usted, en un ejercicio de transformismo digno de elogio, que es posible, desde ideologías completamente diferentes, mezclarse. Sonaba a Manu Chao. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Vamos a mezclarnos, aunque seamos completamente diferentes, para encontrar el término medio de la virtud. Pues mire usted, es imposible que una fuerza política con un programa como el suyo se ponga de acuerdo en cuestiones económicas con una fuerza política cuya política económica está dictaminada por el señor Garicano, que trabajó en la Fundación FAES. Lo dijo el señor Felipe González. Sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Cuídese de él, señor Sánchez. Cuídese de él, porque son malos consejeros. No se pongan ustedes, 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 fuera. Silencio, por favor. Silencio. Está listo de él gritando fuera porque le digan la verdad. Parece que a ustedes les molesta enormemente que en esta cámara haya gente que les diga algunas verdades a la cara. Pues nosotros les vamos a decir las verdades a la cara. Estamos, estamos, señorías, estamos, señor Sánchez. Déjenme terminar. Yo no les interrumpo a ustedes cuando toman la palabra desde la tribuna. Ni les insulto, ni les digo que se vayan. Guarden ustedes formas. No porque sean ustedes educados, sino al menos por respeto a los ciudadanos que nos están viendo. Es patético tener que ver en una cámara de representantes. Ver cómo se interrumpen. A ver. A ver. Vamos a ver. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los tres minutos habían terminado. Querido Pachi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. Así que, Pachi, te pido por lo menos 15 segundos para terminar la intervención. He sido más que generoso, y lo sabe, en su primera intervención. Pachi, señor presidente, ahora que volvemos a usted, no he podido terminar mi intervención porque los miembros del Grupo Parlamentario Socialista me lo han impedido. Si usted me retira del uso de la palabra, lo acepto disciplinadamente, pero creo que es un mal precedente en esta cámara. Muchísimas gracias. En primer lugar, que yo me siento muy orgulloso de Felipe González. E incluso cuando el señor Margallo amenazó en foros internacionales diciendo que un gobierno presidido por mí y con ustedes significaría la salida de España de la coalición contra el ISIS, o cuando, por ejemplo, el señor ministro del Interior habló de que un gobierno presidido por mí y apoyado por ustedes es lo que más desea ETA, lo que hizo mi grupo parlamentario sabe qué fue, señor Iglesias, pedir la dimisión del señor ministro del Interior y del señor ministro de Exteriores. Por eso, señor Iglesias, porque nosotros no jugamos con el terrorismo. Quizá, señorías, porque lo hemos sufrido en nuestras propias filas. Y por eso, señor Iglesias, a mí me dolió hoy mucho, pero vio que no había ninguna crítica por mi parte que usted ayer llamara al señor Otegi preso político. Porque en España no hay presos políticos, señor Iglesias. No lo son. Y le diré, no engañe a los españoles, señor Iglesias. Desgraciadamente, no hay mayoría de izquierdas en este país. Y en esta Cámara no hay mayoría de izquierdas. Somos 161 diputados y enfrente tendríamos 163 diputados, salvo que usted, señor Iglesias, lo que quiera es hacer es descansar la gobernabilidad de España en Esquerra Republicana y en Democracia y Libertad. Y yo, señor Iglesias, con todos los respetos hacia Esquerra Republicana y Democracia y Libertad, con todos los respetos, señorías, con todos los respetos, pero no compartimos el mismo proyecto. Ustedes quieren romper la Constitución en la independencia de Cataluña y de España y nosotros no queremos eso, señorías. Por eso, con todos los respetos, señor Iglesias, lo que me pregunto es si Democracia y Libertad es más o menos de derecha que el Partido de Ciudadanos. Es más o menos de derecha. Más o menos fiables. Yo no voy a utilizar la hemeroteca. Simplemente le recordaré que fue usted, en el diario El País, el que decía que jugar a izquierda y a derecha era un juego de triberos, señor Iglesias. Por eso, yo le digo, señor Iglesias, que demos una oportunidad al cambio. Yo le tiendo la mano para que hagamos ese gobierno del cambio desde ahora. Porque los colectivos antidesahucios, las personas que están sufriendo la crisis, las personas que están sufriendo la emergencia social, las personas que están sufriendo la pobreza, la clase media y trabajadora que ha hundido precisamente el Partido Popular con sus medidas crueles e ineficaces, no merecen una hora más de gobierno del señor Rajoy, aunque sea en funciones. Dese una oportunidad, dé una oportunidad al cambio, señor Iglesias.